Hola a todos, ¿cómo están? Y justo cuando pensamos que se había acabado toda esperanza de que no íbamos a ver ya nada más sobre el universo de Half-Life, creo que uno de los universos más importantes de videojuegos que hemos tenido los últimos... bueno, que no hemos tenido los últimos 20 años, pero que casi casi no hemos tenido desde hace... o sea, fue como un rayo que llegó, fue como la cosa más increíble y de pronto desapareció. Les voy a poner un video para que no se aburran. Algo muy interesante es el anuncio que se hizo sobre Half-Life VR Alyx, o pues este juego VR. Creo que absolutamente nadie, nadie vio venir que podía regresar Half-Life en una modalidad VR. Y de todas las cosas, o sea, todo el mundo estaba de bueno, ya sabemos que Half-Life 3 en algún momento tal vez salga. Sabemos que tal vez el episodio 3 ya se fue al diablo completamente. Nadie, absolutamente nadie hubiera pensado en una precuela a Half-Life 2, y mucho menos que fuera un... o sea, que el core gameplay fuera algo VR. O sea, son todas las palabras que absolutamente nadie, posiblemente alguien no haya pensado, pero que yo creo que absolutamente nadie pensó. Entonces, es algo bastante interesante, porque habla, creo que para mí habla de lo que están buscando, que es innovación en el producto, que es algo de lo que Valve siempre se ha caracterizado. Innovación en el producto y, pues obviamente, algo que sea demasiado inmersivo. Y qué mejor que hasta desarrollar un kit VR, pues para que se vayan juntos. Y entonces imagínense todo lo que Valve tal vez está pensando y aprendió con Half-Life Addicts al hacer el Index, que es este nuevo kit VR. Y ahora entonces empezamos a pensar, oye, y entonces si hacen un juego de Left 4 Dead que sea VR, y si hacen cosas de portal que sea más orientado al VR, o que estés jugando como multijugador de portal, y entonces que una persona tenga como este tema VR, y otra persona la vaya ayudando creando portales. Entonces dices, hay muchísimas cosas que Valve podría hacer. Y si una empresa, bueno, que podría hacer, ya que haga y que algún momento vayan a sacar estos productos, es completamente otro tema, y todos lo sabemos, ¿no? Porque queman mucho de lo que hacen y a la mejor ahora dicen, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, para mí es algo bastante interesante porque hay amor al arte aquí definitivamente, hay las ganas de hacer algo diferente, hay nuevo hardware, hay Half-Life para aventar para arriba, y hay muchísimas cosas. Es como inyectar de nuevo sangre a todo esto de, oye, Valve, nos encanta Steam, pero ¿cuándo vas a dar nuevos juegos? ¿Cuándo vas a dar nuevas cosas? Y a mí definitivamente, pues es una noticia que me alegró muchísimo. ¿Qué no me alegra muchísimo? Bueno, el precio del índex, que sabemos que está en aproximadamente mil dólares, ¿no? Y lo peor es que eso no me va a detener. Pero bueno, ese es el punto. El punto de todo esto es que regresa de una manera que nadie había pensado, con definitivamente un tráiler que es maravilloso. O sea, yo saludo a Gabo, que Gabo me taggeó, y yo dije, en Facebook, dije, no inventes, esta cosa está increíble. De hecho, yo había visto que han hecho el anuncio y como que no quería, o sea, como que decía, no, 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 espérame, no estoy listo para que Half-Life regrese todavía, no, después de todo tiempo. Y entonces cuando decía VR, decía, bueno, pues a lo mejor no es como que tan característico. Pero dice, no, esta es una historia muy importante y que va a expandir todavía más el universo. Y dices, wow. O sea, definitivamente está haciendo algo diferente, definitivamente están buscando hacer un diferenciador. Ahora, si Valve logra que esto funcione de la manera correcta, podríamos tener potencialmente la compañía que va a impulsar el VR en los videojuegos. Y eso es algo que llevamos tres o cuatro años tratando de que suceda y que no sean juegos de Unity, que no sean juegos como de, ah, es como una película que se ve muy bien y entonces la ponen en 3D también. No, esto es lo que Valve está diciendo, a ver, vamos a hacer algo específicamente, tal vez están experimentando, pero tal vez este equipo va a decir, oye, queremos seguir experimentando con otras IPs. ¿Por qué? Porque a la gente le gustó y yo estoy seguro que a todo el mundo le va a encantar, le va a encantar este producto. Y entonces van a decir, sigamos experimentando con otras IPs. Y yo realmente digo, creo que esto definitivamente es lo que necesitaba PC Gaming y lo que necesitan los juegos en general. Qué bueno que no he comprado un HTC Vive. Este era el año donde yo decía, me lo va a comprar. Y dije, no, como que todavía no veo como que por dónde va la estrategia. Después dije, un PlayStation, no, dije, no sé, cochinada, ¿no? Y me llama la atención el HTC Vive por el tema de la funcionalidad con la mano, ¿no? Comparado con el tema de Oculus. Y obviamente por la resolución, etc. Pero llega el Valve Index y dice, quítate, cabrón, así no se hacen las cosas. Y dices, güey, no mames. O sea, Valve realmente quería participar primero con Index. Después dijo, no, vamos a hacer nuestra propia cosa porque definitivamente podemos hacer esto diferente. Y se queda corto contra lo que queremos hacer. El trailer es increíble. La manera en como es inmersiva la mano. Dije, es que así. Definitivamente así es como tenía que ser. Ahora, estaba escuchando que Valve, cuando estaba teniendo estas sesiones de juego prolongadas, se daba cuenta que la gente se cansaba de agarrar el control. Y entonces, por eso Index precisamente es un control que puedes tener la mano libre. Y dije, guau, es que hace muchísimo sentido porque te rompe la inversión estar sosteniendo un control en un ambiente virtualizado. Si no tienes que preocupar por eso, obviamente te mueves mucho más libre en el mundo. Y definitivamente yo sí veo que voy a darle una patada a Luna sin querer. O que le voy a dar un manotazo al monitor. O que voy a tirar los juegos. O que nadie se ve cruce. Porque yo voy a estar, pero feliz, jugando esto. Entonces, definitivamente lo que yo necesitaba para decir, Toma mi dinero, Valfa. Ahí toma mi aguinaldo. Y yo creo que con el aguinaldo no me alcanza. Entonces ahí te va también. Ojalá mi liquidación no sea. Pero ahí te va mi lana del mes. Muy feliz. Estoy muy feliz. Yo espero que todo el mundo esté igual de feliz. Son noticias muy buenas. Y son noticias que pueden cambiar bastante. Pues otro tema de los videojuegos que no estamos tan acostumbrados a dimensionar todavía. Que no podemos dimensionarlo sobre... Si más empresas le apuestan ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, sacan el jugo al index. Que ese es el punto, ¿no? Que yo voy a comprar un index para un juego. Que va a estar, ¿qué? Aproximadamente como unas 12 horas, 14 horas. Y digo, bueno. Y va a haber más cosas, ¿no? O sea, Valfa. Pues me tienes... O sea, para que el hardware venda tienes que tener software. Ya te la sabes. Entonces dices, bueno. Veamos a ver qué pasa. Pero bueno, señores. Yo estoy muy a gusto. Muy contento. Estoy muy feliz. Espero que todo el mundo esté muy contento. Muy feliz con este tipo de anuncios. Creo que esto es lo que necesitábamos. Y pues, bueno. Este es el video de esta vez. Si van a comprar un index. O si van a empezar a ahorrar. Pues dígame. Coméntenme. Si están como el mismo tren del mame de yo. De wow, Valfa, index. How Life por fin regresa. Y esto es lo que necesitábamos. Déjenme un comentario y déjenme saber. Eso es todo. Y hasta luego.